Hola, mi nombre es Luis Moreira y vamos a hablar sobre los números reales. Los números reales se dividen en dos, los racionales e irracionales. A su vez, los irracionales son los números que tienen infinitos decimales y luego tenemos los racionales que dividen en enteros y fraccionarios. Los fraccionarios se dividen en exactos, periódicos puros y periódicos mixtos. Aquí tenemos ejemplos, luego los enteros los dividimos en naturales y enteros negativos. Los naturales son desde el 1, los números primos y números compuestos y los enteros negativos vienen desde el menos infinito hasta el 0.